Bueno, llegó el momento de hablar de un personaje increíble del Vox Argentino que no hace tanto tiempo supo tener al país en vilo, Sergio Maravilla Martínez y bueno, la relación que trae Matías, yo creo que la más polémica de todo este podcast es con el proyecto de Walter Jardino, cuando no estuvo en Rata, que fue Walter Jardino Temple y Matías nos va a relacionar a Sergio Maravilla Martínez con Los Amigos del Campeón que es uno de los temas de ese disco de Temple. Sí, el tema tiene una alusión, claramente se podría ligar al boxeo y si la gran pelea está por comenzar hay varios detalles de esta cuestión, además la expresión Los Amigos del Campeón es muy propia del mundo del boxeo son esa gente que se te acerca cuando te va bien y desaparece cuando perdés que a diferencia de otros deportes, ganar o perder en el boxeo te cambia mucho la situación vos sos campeón o no vas tercero en el boxeo, sos campeón o no lo sos y esa canción de ese disco de Temple me hizo acordar mucho una frase de Maravilla cuando pierde su última pelea con Cotto, que dice que cuando le ganó a Chávez tenía 1060 llamadas perdidas en el teléfono y cuando perdió con Cotto tenía 4 una de un desconocido y tres de la madre Toda la carrera de Maravilla que ha trascendido la barrera del boxeo y del deporte en popularidad, pasa un poco lo mismo que pasa con Walter Giardino, con Rata Blanca que porque se han vuelto figuras populares excediendo la escena muchas veces se los castiga bastante más de lo que merecen se les castiga haber sido más exitosos que el lugar de donde provienen y se pierde de vista que han aportado mucho, uno para el boxeo y otro para un género musical para volverlos populares, para hacerlo llegar a más cantidad de gente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!